Bueno, todo el estudio estaba interesante, ¿no? Hola Federico, ¿cómo va? Hola Luis, bien, bien, ahí escuchando. Perdón, no vamos a tener tiempo de poner... ¿Qué informes? Los informes nos quedan para la semana que viene, ¿no? Los de Agustina y los de Luis Gazulla, que ya los adelantamos, ¿eh? Probablemente Silvina tenga tiempo de presentar el informe suyo, ¿sí? Silvina Martínez. Bueno, ¿estuviste viendo? Sí, claro, claro. Bueno, apasionante. Apasionante, porque a veces uno tiene la sensación cuando lo escucha a Javier, que están discutiendo teoría, ¿no? Y efectivamente Javier ha leído mucho, es un gran expositor, pero la realidad es otra cosa. Hay que ver después cómo se confronta la realidad desde esos recursos teóricos. Perdón, ¿me está entrando alguna en el control? Dale. No, ¿cómo se llevan estas teorías con la realidad? Que es una realidad muchísimo más compleja de lo que pensamos, ¿no? Me parece que a partir de la semana pasada nos dejaron un país imprevisible, no sabemos lo que va a pasar ahora. No tenemos presidente, Luis. No tenemos presidente. Sí, yo te vi el otro día con Alfredo, ¿no? Decías que el presidente en ella no es más. Claro, obviamente. Dijiste, el títere volvió a la valija o a la cajita. Exactamente, el títere volvió a la valija. ¿Por qué dijiste eso? Porque así como lo pusieron, lo sacaron, pero hay una indiferencia. Cuando lo pusieron, lo votó la gente. Y eso, nos gusta o no nos gusta, le da una legitimidad. Ahora lo sacaron y lo metieron en la valija. ¿Sabes cómo se llama eso? Sacar un presidente. Golpe de Estado. Acá hubo un golpe de Estado y eso no se está subrayando lo suficiente. Ahora, vos pensá. Lo sacaron... Cristina lo dinamitó a Culfas. Hubo una disparidad inflacionaria enorme. Cristina lo dinamitó a Guzmán. Disparidad inflacional. Estamos hablando de un secretario y un ministro. Acaba de sacar al presidente. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Es una buena pregunta. Y otra dirigente, bueno, otra funcionaria que está viendo una película, bueno, yo te diría muy estrambótica, es Gabriela Cerruti. Parece que fue a Tecnópolis, fue a comer en la calle Corrientes y que estaba viviendo... Se ve que en el medio no vio nada más. Y que estaba viviendo en un país distinto, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Digo, vos ves que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer había... Anoche, de lo que yo circulé, había 20.000 personas cantando con trueno en Tecnópolis, y es una Tecnópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo, con la Feria Joven. Yo fui a cenar al centro y al teatro en la Avenida Corrientes y no se podía caminar en la Avenida Corrientes. Entonces, vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del Lugger. ¿Qué preocupante? ¿Sabés lo que más me preocupa? Más allá de lo que ve y del análisis que hace, me preocupa escuchar estos mismos argumentos que yo escuchaba y me acuerdo de la dictadura militar. Dicen que hay crisis, pero la gente está bárbara. En todas las crisis salían a decir exactamente lo mismo. Pero dicen que hay crisis, pero la gente va a los restaurantes, la gente va a ocasiones. De verdad que eso no es un indicador, sabemos que no es un indicador. Hay 40% de pobres, mal que le pese a este gobierno, número que subió en este último tiempo, además, mucho más. Hay 104% de inflación anual. Esto no se veía desde la época, creo yo, desde Menem, la peor época de Menem. O sea, son números. Ahora, si vos te querés dejar engañar y engañar a la sociedad con que estamos bien, porque la gente... ¿Sabés por qué la gente sale a comer? ¿Por qué? Porque el sueldo se le evapora de la mano y prefieren gastárselo en una cena que ver cómo esa plata se le evapora. Muy bien. Antes de presentar este spot de menos de 20 segundos que vamos a estrenar aquí ahora para la presentación de una nueva radio FM, acordate, ¿eh? El Observador 1079, se llama, de la que soy director general y también conductor de una franja horaria de 13 a 16. Déjame que te cuente un par de cosas breves. Una, la idea central de la campaña, de la campaña audiovisual, se la pedimos prestada, lo hablé con ellos, ¿eh? A nuestros amigos Mariano Coni y Gastón Duprat. Y está contenida en el trailer del encargado. La viste el encargado seguramente. Es cuando Eliseo, el encargado, el portero, el personaje de Franchella, cambia el gesto, su gesto de una manera bruta para marcar la complejidad del personaje. Pasa de empático a amenazante. Mirá. ¿Ves el cambio de expresión? Primero se ríe, después se pone serio. Nosotros, para darte una idea de lo que será el Observador 1079, lo hicimos al revés. Como la mayoría piensa que los periodistas que trabajamos en el Observador 1079, que vamos a arrancar el primero de mayo, somos demasiado duros, cambiamos la cara de serios para reírnos de nosotros mismos, como lo vas a comprobar enseguida. Y lo segundo que quiero decirte es que vamos a arrancar dentro de una semana, el lunes primero de mayo, Día del Trabajador, y que tampoco es casual. Porque cuando Viviana Canosa, por ejemplo, Janina La Torre, Franco Mercuriali, y Dexter, y Trebuc, entre otros, creemos en el mérito. Nos apasiona lo que hacemos. Somos capaces de reírnos de nosotros mismos y disfrutar de la buena música también. Así que quiero aprovechar para agradecer a los accionistas de nuestra nave insignia, el Observador de Uruguay, y a las autoridades y amigos de la Nación por el apoyo que está...